grabando 32 oiga yo hace unos días estaba hablando de que había alguien detrás de cámaras que era el chino que traía el tinto y hoy me trajo medio tinto hermano está caliente bienvenido bienvenido usted no brinda un whisky ni nada pero es que toca echarle aquí como de aquí abajo de la chaqueta bienvenido adelante cámara siempre detrás de cámara 1 pues si esa es nuestra labor ya hace cuánto hacemos un juego de televisión audiovisuales ya perdí la cuenta de cuánto llevamos de tiempo haciendo cosas y el john como gestor cultural que es ser gestor cultural que es esa mierda que es esa pues digamos que yo ni siquiera me di cuenta cuando empecé a ser gestor cultural digamos que yo estudiaba por allá en chapinero estudié algo de televisión de realización audiovisual y entré a trabajar en un canal comunitario yo creo que desde ahí empezó digamos como todo eso el empezar a conocer los procesos en la localidad de san cristobal y desde ahí conocer muchísima gente y por eso digamos como que empecé a tener afinidad con ciertas cosas de hecho con el rock empezó digamos como con amigos ahí cercanos y empezamos a hacer festivales y a poder gestionar cosas yo creo que desde ahí empezó como el tema de esa gestión cultural y pues ya en otros procesos que hicimos mucho más adelante que fue hip hop gospel musical barrio no me acuerdo un montón de cosas que se han hecho muchas cosas por ahí estuvo metal cuarta lógicamente digamos como que el más grande en ese momento fue metal cuarta después hicimos gestión con el tema rock al grano tuve la oportunidad de coordinar también en otras oportunidades tuve la oportunidad de hacer booking de llevar bandas o sea se volvió como una bola de nieve y eso va creciendo y va creciendo hoy estamos acá sentados ya cuchos veáis que tomando tinto yo empecé a tomar tinto sé que como unos como dos años no bueno pero digamos toda esa experiencia que ha tenido john ha servido para impulsar muchos artistas cual ha sido como eso ese artista que usted ha hecho us le dimos la patada de la buena suerte a lo jorge varón y pues digamos que tiene que ver también con el tema de los de la visión de cada artista no de las bandas digamos hay bandas que querían estar en se nos fueron a seguir ahora en diseñada en ganó la de hay artistas que quieren digamos que eso no moleste brandy deje hablar al chino de hablar al móvil no de hablar al morir entonces digamos que cada artista tiene una visión de pues de su arte y de cómo lo quiere proyectar y digamos uno como gestor cultural como booking como manager como si como ayudándole a mover sus temas lo ayuda a llegar algunas metas entonces digamos hemos logrado llevar a bandas a roca al parque hemos llevando hemos llevado a bandas de gira nacionales hemos acompañado en procesos visuales entonces depende de que artistas vamos en lo actual digamos que yo considero que la banda que más se ha proyectado y que empezó desde desde lo más pequeño con nosotros y que ya está en una proyección un poco ya nacional y posiblemente internacionales de base si empezamos con ellos empezamos a hacer un videoclip empezamos a ayudarlos a hacer como de booking como de manager como de asesoramiento como de algunas consultorías cosas es así pero vemos que ellos si tienen como un progreso hay otras que se quedan que les apoyamos en algunas giras en algunos contactos en algunos espacios en otros lugares pero pues eso depende ya de cada artista es que el artista es el que hace su carrera exacto nosotros estamos apoyando un artista si no toca puertas nadie le abre las puertas le dice venga papito venga métase aquí no pues así usted es artista hombre vaya y toque puertas es importante tocar muertos mucho dulce porque la verdad yo no lo preparo no yo no que preparó en la parte audiovisual siempre hay muchas cosas que se deben tener en cuenta que es lo más importante para un artista que tener en cuenta para proyectarse hacia el mundo hay que tener unos objetivos claros y en todo digamos que ahora estamos trabajando mucho el tema de marketing para artistas entonces lo principal son los objetivos para que usted quiera hacer varias cosas y cómo lograr esos objetivos hay que proyectarse en el audiovisual es exactamente igual cuál es el objetivo de crear un visual un audiovisual un videoclip crearnos unos reels para qué lo queremos a quién se lo queremos mostrar o para qué sí que en ese que cuál es el objetivo claro es la proyección es lo más importante sino y tener en la en cabeza que digamos lo audiovisual no solamente sabemos a grabar un vídeo y listo no salvo audiovisual comprenden muchas cosas que es el videoclip principalmente que es el que mueve al artista y lo presenta al mundo tener sus visuales que es una cosa diferente y tener en cuenta también los reels que suben a historias a redes sociales porque ahora importante vamos como que en la actualidad todo hace parte de un conjunto de acciones que toca realizar para bien o para mal si toca hacerlas y es necesario pues digamos para proyectarse como artistas si no los hacemos pues digamos como que hay otra gente que si las hace y se proyecta hizo un poco más que las que no las hacen entonces es mejor hacerlas a que no hacerlas es mejor crear que no crear o sea si uno es artista y no se invierte queda en la nada y no pues digamos que la música en colombia en las localidades es más de uno mismo meterle billete de meter la energía de meterle el talento o el talento posible pero pues digamos como que el que le regrese toda esa inversión es difícil pero se puede lograr eso se escoger el camino es si encaminar lo que sumerce siempre dicen los programas hay que ser muy constante hay que ser muy disciplinado esas esa es la clave ese es el secreto constancia constancia disciplina y responsabilidad con lo que no sólo en la vía eso hasta mire yo me pasa alguno llega y se despierta y se levanta y hablando así como a tipo de terapia yo me levanto por la mañana me doy un baño me tomo un buen desayuno y yo tengo una rutina y me levanto por lo general cuatro de la mañana cuatro y media de la mañana y yo de verdad cogí esa esa ese hábito de que si me levanto tiendo mi cama y desde ahí empieza el orden en el día si yo llego y me levanto y mi espacio está ordenado de ahí para allá todo el día va a estar ordenado y eso son cuestiones que digamos desde mi parte personal veo que empieza un organizarse vemos que yo hago algo similar pero no lo hago en la mañana lo hago el día anterior yo en las noches planeo todo lo que va a ser al otro día lógicamente hay cosas que surgen dentro del día que se va desorganizando y uno va reprogramando pero desde el día anterior ya tengo visualizado qué es lo que tengo que hacer en el día entonces tengo tres cuatro tareas tengo una cita tengo dos reuniones tengo un taller bueno en fin sí entonces eso es parte de nuestra disciplina yo creo que hace parte también del del ir creciendo y el digamos de sí de como él como el tema de madurar un poco no claro no y vea y es importante eso para muchos artistas si uno es un artista que dice tiene un cronograma si yo viviera de la música y digo tengo mi cronograma hay muchos que tienen un tablero donde escriben lunes tal cosa entrevista tal otra tal otra tal otra otro tienen una agenda con fechas otros una simple libreta vale como mil pesos ahora ahora es súper ágil de la tecnología exacto ahí hay un montón de arrecadas anorios aplicaciones donde usted organiza su vida eso es una reclamante o sea es importante que si usted es artista parcero o parcera organice su tiempo organice su día o organice su día a día que eso es clave y es clave para mí como único este se levanta a las 11 la mañana único se levanta a vivir sabroso la política aquí bien que nos afecta no yo creo que la política afecta y siempre sea para bien o para mal siempre afecta y siempre va a estar inmersa en lo que hacemos en nuestras acciones y digamos ya en el tema democrático pues es lógicamente afecta sí claro pero es que ver un país dividido y decía como eran las palabras de un parcero por acá estamos estamos divididos y la lucha es unirnos me acuerdo tanto del che guerrero y así si es siempre ha sido como la lucha y eso es verdad no es difícil es complicado la democracia es así si usted votó por un blanco y otro por un negro va a estar dividido en la visión ya y de hecho la democracia es a esto iba en el arte y en los grupos musicales en los géneros musicales se ve eso porque será eso porque no sé pues yo estaba inmerso mucho en el metal muchísimos años y pues siempre hay como como unas barreras si no tiene que ver tanto con el radicalismo pero sí con hay algunas barreras sería algo más de egos yo diría hay unas hay algunas personas no lo generalizaría pero si hay algunas personas tienen unos egos pero pues también hace parte de su creación como artista pues que mucho artista sabe qué pasa mucho artista no acepta que el otro haga algo mejor o sea es muy difícil eso digamos como decir uy este man canta una chimba y yo no yo veo digamos como también oportunidades en el generar esas controversias no digamos en el marketing y en la publicidad ahora el que lleva menos views o menos reproducciones se empieza a pelear con el que ya más para que le regresen y eso hace parte del marketing eso sí eso es marketing para tener visibilidad y pues no está mal pero pues digamos como en lo global uno no lo digamos la persona que no sabe de publicidad no lo percibe si es el caso de residente peleando con bajón y eso es peleando con bad bonny toda esa gente sin normal se hace parte de digamos de que hay un nicho gigante que está siguiendo otra persona y yo como hago para rasgar de allá para que tenga más views yo lo considero así y creo que es así no y de hecho si es así es la realidad de hecho se me acabó el tinto hola pero está dulce bueno yo tomo tinto sin dulce pero está bueno será que cuando se acaba el tinto se acaba el programa que hace las pasantías oiga importante parceros algo que sí que queríamos anunciar acá de pronto si alguno usted quiere hacer las pasantías con otros bienvenido nos escriben aquí a las redes sociales al correo contactan a nico steve nos contactan a través de rockin del lente de films de aquí música libre y claro bienvenidos para que hagan las pasantías claro que si acá pueden aprender muchísimas cosas desde algo como manejar cámaras de tener un concepto de ser gafet de lenguaje audiovisual de cuando empezamos yo hice pasantías por allá en un canal y pues de gafet uno lo pone en esa carga de cables y alcanzar cosas pero pues uno va aprendiendo conociendo cosas es lógico uno no se puede quedar en eso pero pues va evolucionando y va conociendo entonces digamos que la invitación es claro si quieren estar acá acompañándonos en estas producciones pues pueden aprender muchas cosas digamos como que el tema de la práctica también ayuda un poco más pues en temas de realización lógicamente el concepto y el tener digamos todos los textos y eso en la cabeza es clave es clave clave como las redes sociales como son las redes sociales pues las redes sociales del lente de films un día tenemos que entrevistarlos a usted será me pongo un espejo acá hoy viniste muy lindo en rockin estamos como arroba rockin en todo lado ya simplemente en google escribes rockin y aparece de un rockin aparece en todas las redes sociales rockin si se ve chino camarógrafo metamos unos buenos prácticas digamos que pues nosotros somos muy relajados y pues estamos como siempre dispuestos a enseñar de hecho el otro en un rodaje de su mar se llevó a los chicos que aprendieron bastante en la realización de un audiovisual para una banda local creo a los parceros de alas de acero un saludito para que estén conectados y que vengan acá sentarse a tomarse un típico digamos que ese tema de las pasantías ya podemos digamos como certificarlas ya estamos si son pasancias legales y ya podemos certificar el tema de pasantías y todo eso ha hecho parte como la evolución de todos los procesos que llevamos bueno jon algo más para agregarle antes de que me den otro tinto ya cuántos llevan no 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 nada invitarlos a que sean un poco más disciplinados en el tema del de lo artístico y se proyectan si el grupo la banda el solista todos no se proyectan pues no no van a tener gran proceso en su música si se ordenan como si a dani valderrama se hacen un cronograma y lo proyectan a un año y quieren hacer cosas cíclicas eso los va a proyectar y los va a catapultar eso importantísimo eso parceros y jon toca echar otro tinto y echar más carreta no queremos alargarse hablar mucha mierda es que se alarga mucho y ya ya después no no estos manes hablan mucha mierda no bueno parceros muchas gracias por estar ahí por escuchar cualquier cosa que quieran saber que podamos aportar desde nuestra experiencia no sólo de aquí del grupo aquí de los que nos vemos aquí sino de los que estamos detrás de cámara los artistas que vienen aquí también las personas que están involucradas de una u otra forma en este programa en este programa se me enreda ninguno es que ya lo ponen a trabajar mucho aquí no mentiras bueno saben ahí redes sociales contactan y nos pueden escribir lo que sea lo que sea estamos aquí para servirles y puertas abiertas con todas artistas a personas que bienvenidas lo que sea bienvenidos un abrazo parceros y me despido yo yo nos vemos en el próximo programa un abrazo